¡Suscríbete al canal! Y desafortunadamente uno de nuestros colegas De lo del equipo, miren Uno del equipo está detenido Así es gente, está arrestado por 27 minutos Pero creo, creo que miren Aquí tengo una juez, creo que voy a tener que hacer La La acción de reclutarla para que nos Liberen en caliente, pero bueno gente Eso lo haremos después, si se han perdido Algunos de los episodios de esta serie, dénsele una vuelta por el canal Para que vean de lo que estamos hablando Muchachotes, entonces Es momento de seguir con la misión Estamos viendo que los de Albion de veras Están haciendo unas puercadas bastante malas No sé qué onda con sus vidas Pero esto está mal Entonces tenemos que explorar la torre de aquí De Londres A ver No va a ser pan comido Entrar ahí, eso está claro Así que ¿Cómo accedemos? Muy buena pregunta, Melo Este men Claro He hablado con un contacto que trabaja en un pub cercano ¿Qué mejor lugar para encontrar un antihéroe sombrío y desilusionado Que beba para ahogar las penas Pero que busque desesperadamente la redención Ok Le he comentado a nuestro enlace que buscamos Está por aquí cerca Ok, muy bien Parece que tenemos Alguien que va a actuar como caballo de Troya Gente, eso me agrada bastante Vamos a buscarlo A ver si no tardamos mucho en hallarlo ¿Dónde está? Ah, mira Mira, qué bonito A ver A ver, señora La La escucho Cuénteme sus penas y tristezas, por favor Hola Menudo ojo tenéis para elegir vuestros objetivos ¿Eh? ¿Sabéis que Albion ha establecido su sede ahí mismo, verdad? Claro que sí, señora Pero no nos queda más remedio Tenemos que descubrir qué está urdiendo Cass con su nuevo proyecto Algo Algo turbio, gente Lo sé No puede ser Nada bueno Definitivamente no El punto Nigel Cass Tienes razón No puede salir nada bueno de esto Por suerte, cuando trabajas en un pub Oyes todo tipo de historias tristes Muchos empleados de Albion están insatisfechos con el statu quo Utiliza tu encanto y conseguirás que alguno se una a los buenos De hecho, tengo un candidato en mente Ah, mira Un candidato ya Mándame todos los datos Se lo pasaré todo a Bagley Buena suerte, encanto Ah, caray O sea, ella también ya lo conoce a Bagley Interesante Interesante, señora Sabemos de alguien que trabaja para Albion Que podría ser accesible Vale De verdad Voy a tener que besarles el culo a los de Albion Parece ser, amigo Son unos matones Que tienen por costumbre asesinar a civiles Ah Si de verdad es tan difícil encontrar a un empleado desencantado La humanidad está mucho peor de lo que pensaba Además Nos vendría muy bien contar con alguien de dentro Mientras eso dure Porque a Nigel se le da muy bien cazar espías Lo sabes por experiencia Si, no me apetece hablar del tema ahora mismo Que buen cachetadón le metió Ay, me da flojera Uy, uy, uy Ok No me pasó nada, gente Estoy bien Estoy sano Hola, amigo ¿Cómo estás? ¿Estás enojado? ¿Estás triste con la vida? Cuéntame tus penes Tienes redaños, lo veo Alguien como tú nos vendría bien en la resistencia Deadsec, ¿no? Por fin Sí Quizás, tal vez Vale, vale Me mola Pues sí, una forma de atacar al clan Kelly ¿Queréis ayudarme? A ver Sigue hablando Te escucho Bueno, se trata de unos mafiosos Se han montado un chanchullo Los comerciantes tienen que pagarles a cambio de protección Lo típico Quiero que pare Así que he preparado un hackeo para vaciar sus cuentas de cripto ¿Traen criptomoneda? ¿Qué pex? Pero antes necesito hacerme con su clave privada Ve al grano ¿Quieres que Deadsec la busque? Claro El trabajo sucio La clave es lo único que necesito para mangarles la pasta Ayúdame con esto y haré lo que quieras Ándale, ándale Yo siempre pago mis deudas Muy bien De hecho, los míos se ocupan Muy bien, me parece Me parece Entonces tenemos que hackear a estos compas, ¿eh? Movimiento de reclutamiento inicial Recluta a Thomas Cantor Muy bien El tráfico de red indica que la clave privada está en un servidor móvil Probablemente en una furgoneta en uno de sus escondites Ok ¡Hala! ¿Y este compa qué onda? ¡Oh! ¡Es un espía! Lo guardamos en los reclutas, gente Definitivamente Me quisiera llevar el coche Pero estoy que aseguro que si lo trato de agarrar Me llueven Me llueven balazos, gente Muy bien Muy bien, muy bien Por si se te olvida La clave privada está en el servidor de una furgoneta Sí, lo tengo Claro, claro Ah, ya vi la furgoneta Ok Supongo que este individuo es malo Esta señora es buena Parece ser, ¿eh? Recibe menos daño Mala borrachera Ok Ese ya es malo Ese de aquí ya es malo Ok Entonces hacemos esta acción así Y empezamos a hacer nuestros hackeos locos Los hackeos locos, gente Mira, este individuo No me digas que me ves, por favor O que me haces algo Porque si no Te meto una Te meto una golpiza de lo lindo, amigo ¿Sabes? Vamos por acá Creo que ya sé cómo le vamos a hacer ¿Qué pez? ¿Qué pez? ¿Qué pasó? ¡Hala, viste! Oh, se están agarrando Ok Muy bien ¿Qué pez? ¡Hola! Ok ¿Qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde va? ¿Qué onda? Ok Mejor nos hacemos bonita aquí, gente No vaya a ser que nos metan un balazo a nosotros Digo, nosotros no estamos haciendo nada Ok Aquí nos hacemos bonita Pirateamos esto Pirateamos Muy bien Así Y le metemos ¡Vámonos! Le metemos cuarta, gente ¿Qué? Me detectaron ¡Hija de Dios! ¡Oh! ¿Cómo se dieron cuenta que entré? A ver Ok No sé cómo se dieron cuenta que entré Ahí está el vehículo que buscas Pero Se están agarrando a golpes Allá No sé por qué razón, amigos ¿Está bien? Se murió Ok Desconozco qué es lo que está pasando, gente Desconozco lo que está pasando, gente Pero creo que Cuidado, cuidado, cuidado Vámonos Creo que ya me cacharon, gente Creo que ya me cacharon Cuidado Ok Ok La pregunta del millón es cómo caramba Deshabilito esta cosa ¿Viene este? ¿Viene este? ¿Viene este? ¡Vámonos! Duérmete ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Este compasicario, gente Oye, oye, oye Es de cuidado, gente Es de cuidado A ver La cosa es que si le doy a avanzar Pregúnteme yo qué pasará Si hacemos esto así Ah, mira Aquí está para desactivarlo Desactivado Bien Cuidado Comenzar la búsqueda Pero me estás diciendo Que tengo que llevarme el coche ¿Qué pexa? Me estás diciendo Que tengo que llevarme el coche ¿Qué onda? Roba la camenta del servidor Hijos de Dios Vámonos Necesito un lugar de entrega Dile al hacker Que se reúna conmigo allí Muy bien Termino la ubicación Maldición, gente Olvidé este pequeñísimo detalle Olvidé este pequeñísimo Y minúsculo detalle Ok Tengo que echármelos Tengo que echármelo Tengo que echármelo No menos Asómate, amigo Asómate para que veas Me vas a conocer Avanza, avanza, avanza Que pez Ok Dime que vas a entrar, amigo Por favor Dime que vas a entrar, por favor Eso Caray Era justamente lo que necesitaba, amigo ¿Por qué hacemos esto? Y nos vamos, gente Nos vamos, nos vamos Nos vamos Nos vamos Oye, velo, señora Bien Ok Todo dentro del plan, gente Todo planeado Todo planeado, ¿saben? ¿Me permite? ¿Me permite, por favor? Muy bien Muy bien ¿Por qué no estás aquí vaciando la cuenta? No tengo tiempo para tonterías Bueno, estaba claro que no iba a quedarme ahí fuera Esperando a que apareciese el clan Kelly ¿Qué puercos, no? Estoy cerca Descargando en remoto Qué curioso que digas eso Porque estoy viendo a un montón de hostiles del clan Kelly Dirigiéndose a la furgoneta Hijos de su... Vamos, vamos, vamos No manches Es neta Es neta Es neta que me vienen a torcer estos puercos Vámonos Ojo, ojo Ojo que me maten Híjole, vienen de estos Vienen de los drones, gente Sigue así Aún no te has muerto No manches No manches Pero me van a matar Me van a matar, gente Ojo aquí ¿Qué ves? Vamos Vamos, vamos Uy, hijos de su... Quítate, 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 quítate No, no te subas Bájate de ahí Bájate de ahí ¿Qué te ha pasado? ¿Has sobrevivido? Va, déjame decir que me equivoco Ya sé Ponte a salvo Vámonos, vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre No manches Nos matan Todo planeado, gente Todo planeado No, bájate Bájate No Corre, 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 corre Qué puercos Vámonos, 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 vámonos Uy, estos son de Clan Kelly, gente Vámonos ¿A dónde me estoy metiendo? Completada Llamaré a nuestro amigo Hacker ¡Ah, sí! ¡Qué pez! Ese dinero regresará a su lugar de origen No me vengas No nos debes nada Pero podrías unirte a nosotros Eso estaría mejor, ¿sabes? ¿Es coña? Toma ya Uf Qué puercos desgraciados, gente Qué puercos, en serio Reclutado, bien Ya tenemos a alguien de Albion en nuestras filas Deberíamos comentarle que precisamos de sus servicios Muy bien Muy bien Precisamos de los servicios de este individuo a la día ¿Dónde está el cuate? A ver, aquí está, miren Cambiamos a gente Necesitamos más gente atrevida como tú en el equipo Gente dispuesta a ensuciarse las manos De puta madre Qué ganas de austear a esos cabrones Qué ganas de meterles unas buenas No, les digo Ok, gente Pronto dará comienzo la reunión de Nigel Cash Acércate a la Torre de Londres cuando estés listo Ok Pues nos vamos, gente Nos vamos hasta la torre Muy bien, gente Muy bien, gente Todavía no sabrán que has colgado las botas militares Excelente, excelente Con tu mejor cara de dócil, inofensivo y vencido por el sistema Claro Y no olvides tu uniforme Siempre, gente Acceso uniformado Acceso uniformado Algunos agentes disponen de acceso uniformado a ciertas zonas restringidas Para acceder a ciertos lugares Activa el uniforme en selector Entendido Evita levantar sospechas Para mantener acceso uniformado Evita correr y acercarse a los guardias Se te ve muy bien Tus ex colegas no te prestarán atención A menos que les dejes verte de cerca Y sí, eh Creo que no nos conocemos, ¿verdad? No, sí nos conocemos, amigo Largo Largo de aquí, amigo Largo de ahí So, caray No tengo que dejar que se acerquen a mí, entonces Oye Qué pex O sea, pensé que la cosa iba a estar más sencilla Pero no Cuidado con estos Cuidado con estos ¿Dónde está la entrada? A ver, para empezar, ¿dónde está la entrada? Aquí está la entrada Para empezar ¿Esta es la entrada? ¿No te habrás perdido? No, señora Usted tranquila Usted tranquila, por favor No, yo no estoy haciendo nada, señora Señora No estoy haciendo nada, señora Me largo Oh, qué Bueno No, señora Tranquila, ya No, ya valió esto, gente Me encierro No es que me encierro Por favor Ok Ok Trepamos esto Nos bajamos por acá ¿Todo bien? Bien, bien, bien Ah, miren Llamamos a un dron de carga Llamamos a un dron de carga Y nos subimos al dron de carga, gente ¿Pero cómo es posible que detecten que yo soy diferente a ellos? ¿Cómo es eso posible? Que nos vea, que no nos vea de cara Aquí hay una llave Esta llave nos puede servir No sé para qué, pero nos puede servir Puede servirnos para algo más adelante Vientos huracanadísimos Ok Este men viene por acá Este men está por acá Hoy, hoy, hoy Viene este por acá Me alejo, me alejo, me alejo Me alejo, me alejo Me alejo, me alejo Dime que ¿En serio vienes para acá, amigo? ¿Me vine a seguir? ¿En serio me vine a seguir el men? Bueno, miren Aprovechan lo que está aquí Dormido Dormido, amigo Ahí está, bien Para que no estés dándome lata, por favor Gracias Ok, estamos tan cerca de la entrada, gente Tan cerca de la puerca entrada Miren que vienes, por favor No, ¿verdad? No viene Ok, excelente Abre una puerta ¿Vámonos? ¿Vámonos? ¡Uy! Ok ¿Qué? Nigel Cash cancelará la reunión Al más mínimo alboroto Así que evita que tus antiguos colegas Te vean o la operación Se irá al traste Ah, bueno No, pues no Sí, Nigel no guardaría Nada de importancia En este piso Parece que sabes un montón sobre él Más que la mayoría Sí, sí Bueno Estuve en Albion Por si no habíais caído Casi yo fuimos amigos Yo lo admiraba Era un hombre admirable Un genio de la tecnología Y yo no era más que un joven friki Que quería ser como él Por eso me uní Ok, cuidado Por el amor de Dios Hasta más tarde no descubrí Que era un capullo asesino Este compa es Ok Parece que este individuo no es ¿Y esto para qué es para...? Ah, ok Ok, tenemos que tener cuidado gente Es arriba El asunto es arriba Dime que las escaleras están Ok Si las escaleras están por aquí Miren, hacemos como que Caminamos por acá así despacito Nadie me conoce Nadie me ve Todo bien ¡Hala! Ok, ya vi las escaleras Ok, ya vi las escaleras Subimos despacito Todo bien Todo tranquilo Con permiso, señor No, señor Ok, cuidado aquí Ok, esos dos son malos De hasta el fondo Tenemos que andar con cuidado Muchachos He oído por ahí Quedense ¿Puedes intentar salvarlo? No vale que no Solo son una banda de terroristas Que fingen tener moral Ok, va Hace falta un pase de seguridad Para abrirla Sí, guaguas De puta madre Que bien Falsifícalo usando uno de los ordenadores Que hay cerca Ten cuidado Créeme, no quieres saber Que le hacen a Angel A los intrusos Ah, bueno No, no, no Obviamente no quiero saberlo Amigo ¿Has estado por ahí? Algunas zonas de esta ciudad Necesitan que les den un buen repaso ¿Entiendes? Sé lo que quieres decir Pero siempre hay grupitos Que se resisten a las órdenes ¿Y dónde está la computadora? Ah, está de este lado Está de este ladito Por favor que no me vean Por favor que no me vean Preparar la falsificación Llevará un tiempo Para que no te aburras Te he conseguido imágenes fijas Y una grabación De la investigación interna Sobre la muerte de Cass padre Ok Déjame ver Evaluación psicológica interna AS001 Sujeto de una Nos hacemos bonita por acá El señor Cass sufrió Una experiencia sumamente traumática Cuando presenció El asesinato de su padre Careth Cass CEO de Albion Poco después Empezó a manifestar síntomas De lo que solía describir Como la experiencia fortuita O sea, como Los síntomas iniciales Del señor Cass Incluían insomnio Paranoia Culpa distorsionada Y recuerdos recurrentes Recuerdos recurrentes No obstante Parece que ha canalizado Su ira Y su sensación de impotencia En su trabajo Para asegurarse De que Albion Se convierta En un mecanismo Que prevenga La violencia imprevisible Parece tener una manía Que roza la psicosis Ok Si, está loco gente En mi opinión Esto suscita dudas Sobre su idoneidad Para dirigir una empresa Multinacional de seguridad Pero en este momento No puedo hacer Ninguna recomendación Más allá De una supervisión Continua Sobre todo Sabiendo que se me ha ordenado Que archive Este expediente Uy, que la canción Uy, que la No me jodas Casi me da pena y todo Un momento Va a ser que no Es un gilipollas No me puedo creer Que sea él Quien nos deba proteger O sea, un loco Un loco está haciendo El sistema de protección Gente Para variar Para variar Alguien que está loco La falsificación Está lista De aquella manera Si esto de la resistencia No acaba de cuajar Dudo que puedas ganarte La vida falsificando documentos Ok Intentémoslo igualmente Vamos Vámonos con cuidado Gente Falsifico un pase de seguridad Ya está Entramos Interactuamos Bien Aquí va Aquí vamos Ok Es piel arruinado Con ahí el cast ¿Todo arriba? Ah, bueno, bueno, bueno No, no, no No, no, no No me veas No me veas No me veas No me veas Uy Uy Ok Ok Muy bien Les presento El proyecto Temis ¿Eh? Nuestros nuevos drones Autónomos Estos drones Identifican Aíslan Y eliminan amenazas Antes De que causen daño ¿Y eso cómo lo van a hacer? Poden ir a cualquier parte Pueden Verlo todo Y matar a un hombre Aunque esté rodeado De cientos de personas Con total precisión Ok Los drones Temis Hacen lo que siempre Les ha costado tanto A los humanos Matar Actuar Con inmediatez Y con decisión Qué pex, gente Qué pex, en serio Sin su apoyo Yo hoy no estaría aquí Diciéndoles Prometiéndoles Que con el proyecto Temis Londres será la primera Ciudad del mundo Realmente segura ¿Es en serio? Es en serio ¿Es en serio verdad? Esperaba que nos hubiera llamado A todos hoy Para discutir Los asuntos éticos No, parece que no El director le preocupa Como a todos Admiro su entusiasmo Y su dedicación Hablemos de ética Bien Para empezar Temis excede Con creces El cometido de Albion Sí De modo que Deberíamos consultarlo Con el gobierno Retrasar la puesta En marcha Para que debatamos Y evaluemos Los detalles Sí, debe de Si es bueno, ¿no? Pues yo sé que es malo esto Estamos olvidando el elemento humano Eh, sí Puedo llamar al ministro de defensa Ahora mismo Si lo ve necesario Hágalo Pero Creo que tiene otros mensajes ¡Oh, no! Eh, ok Sí, está enfermo, gente El elemento humano Es lo que nos ha traído hasta aquí Está enfermo, gente Ya basta de debates Demoras E indecisiones Entiendan esto No manches No voy a permitir Que nadie Ni siquiera yo mismo Comprometa a Temis Sí Está enfermo, gente Miren, estos ya se quedaron así ¡Holo! ¿Estarán listos Nuestros amigos De Tidis? ¿Ustedes son La piedra angular Del proyecto Necesitan consultar Alguien de fuera? Eh... Díganos No Ya estamos Ok Bastante listo Decir eso Delincuentes Plagando las calles Ilegales Amenazando a las familias El propio subsecretario De la policía Asesinado Por terroristas Ah, mira Qué bonito Es difícil ser Quien decide Pero esto es lo mejor Una vez tomada La decisión No se les pedirá Nada más ¿Qué pecs? ¿En serio? Atención Se ha iniciado Un barrido de seguridad En el edificio Debido a una Ficación de documentos Te advertí De la falsificación Tu uniforme Te ayudará Pero no dejes Que te vean Muy de cerca Ah, me lleva Protocolo de salida Por las catacumbas Protocolo de salida Vamos Protocolo de salida Larguémonos De aquí, gente Protocolo de salida Ok Pero agáchate Pero agáchate No, no me conoces Amigo Pero yo me voy de aquí Híjole Creo que ya se me No manches Me largo Ok, vámonos No, no, no Nos largamos Nos largamos Nos largamos Vámonos Vámonos No sabe que estamos aquí Larguémonos Larguémonos Ok Ok No Nos largamos Vámonos 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 Ay, 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 ay. Eh, eh. DevPM VAMONOS ANTRE LOS ALCANCEN ESTOS PUERCOS IMPERACUEN ENFERMO Se ve el que quiere poner en marcha El proyecto Temis cuanto antes Y por como hablaba No parece de esos genios que se pueden volver a meter En la lámpara No, está loco gente Está loco el muchacho Ok Escapa de las catacumbas No bajemos la guardia La mamá de aquí Interactuamos Esto no me gusta nada de nada No, 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 a mí tampoco amigo ¿Qué me está diciendo? ¿Que bajemos? Supongo que sí, ¿no? Uy Uy No sé, algo va a pasar gente Yo jugué Resident Evil Y por un momento pensé que algo estaba ahí Por un momento pensé que algo estaba ahí gente No sé por qué, pero No sé por qué No sé por qué, pero ¿Que la mamá de quién? ¿Que la mamá de quién amigo? Ok, estamos muy cerca de la salida No sé men, pero me da miedo Me da miedo, les digo Yo he jugado Resident Evil Yo jugué Resident Evil Dice que esto no va para bien Ah, bien Está mal plan Oh, que la chihuahuas Pero conéctame Pero conéctame Mmm Qué nena Qué nena La verdad Ah, era por acá No, no, no Dice cumplida dentro de Albion No manches Súbete Muy bien Muy bien Me iniciará robando planos Ok Súbete Súbete Vámonos Tenemos que reunirnos con todos los demás Ok Ah, caray Este me parece que es un agente secreto Un espía o algo así Ah Es un asesor fiscal Pero todavía una aca Ok Bueno Larguémonos de aquí muchachos Ok, muy bien Esto se está poniendo puerco, gente Se está poniendo marrano Ah, mira Este men ya regresó Qué buena onda Muy bien Los escuchamos Qué está pasando A ver Esto es lo que sabemos de Nigel Kass Está preparando algo llamado Proyecto Temis La falta de información sobre este Resulta preocupante Sí Lo poco que sabemos es que Kass Desea eliminar el Elemento humano De las fuerzas policiales Se ha asociado con Tidis Y eso no es bueno ¿Qué hacen ellos? Cosas horribles Como armas autónomas Y algoritmos Del blanco humano Así que Tidis Es nuestra mejor baza Para acceder al proyecto secreto Sin embargo Es muy difícil hackear Su seguridad Así que Hamish Nos ha propuesto Algo interesante ¿Qué será, amigo? Albion ha trabajado En un micro dron Mi contacto Me habló de él Todavía no está en producción Pero si pillamos los planos Nos haremos los nuestros Para sortear la seguridad De Tidis ¿Sí? Exacto Exacto Son muy pequeños Se encargarán De el mantenimiento De otros drones Pero son minúsculos De modo que pueden meterse Por cualquier parte Solucionado, pues No manches Son unos drones Pero chiquitos Están bien chirris Y entonces tendréis Un chisme Que os permitirá Colaros en Tidis Me encanta Os pasaré la ubicación Ah, bueno Tened cuidado Y el bien gracias Albion no comparte Sus juguetes Es entendible Es entendible Es entendible Que no quieran compartir Sus juguetitos Serios Muy entendible La verdad Roba los planos De los micro drones O sea Tenemos que robar A unos planos De drones Mucho más pequeños Que Yo creo que Las uñas De este Menos No sé Pero están Super chiles Pero bueno Gente Ese Lo vamos a dejar Para el próximo episodio Porque hasta aquí Vamos a dejar Este bonito capítulo Espero les esté gustando Esta serie No se les olvide De dejar su like Y compartir Con sus amigos Síganme en las redes sociales Que están mencionadas Aquí abajo Y suscribanse al canal Y dejen su like Que no les cuesta nada Activen la campanita Todopoderosa Para que las notificaciones De lo que estamos haciendo Como estos videos Y los streams Que hacemos durante la semana Les llegue la notificación En el momento Cuídense mucho muchachos Y nos estamos viendo Hasta La próxima